y vamos a ver y siempre fui a orinar a rato terminaste bueno no pues como una mosca ni dejo y ni siquiera no hay nada chino tampoco a la salsa que pone tal vez así para mientras la salsa que dejaron en las que sobraron eso sí son cortes eso sí son los meros meros sushi que yo quería probar mi condolencia perky ahora tocarte el nancy y después lo probar y mira los palitos la raya y lo cortan no como están ahí elevados esto es tan rico aquí estamos esa salsa de qué es buena, buena, buenísima toda la comida que han hecho ustedes está de chuparse los palillos lo que hizo Julio y Choco ay dios no es agres dulce con eso sabe bien buena con guanta ¿qué es el zapato? guanta y los pastelitos no es curtido toda asiática toda asiática está aquí chico le van a ayudarte ok ¿qué onda por Cuyuya? el de la el de la el de la de la de la ange vení 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 a vos te gusta comer va si pero que vení la ange te tiene un platillo especial para vos ya pensamos ay dios manda tu plato le gusta mamá la Cuyuya mi plato y el de la ange déselo a él el de la ange le vamos a zampar a ver el mío el mío el mío el mío vieron vieron no peca mamá mire este es la lata con la que nos quiere alimentarla ahí está Cuyuya no me lo desarmaron ay te has armado nada sin cala para Cuyuya ser sincero abro la boca Cuyuya Guerrero el ídolo está bueno jajaja todavía no todavía no no he probado que sabor tiene démele de ese de ese también porque es del mismo ¿a qué sabor le vendí? a verlo a verlo a carne y coche de qué ahora 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 está bueno otro de este otro de este otro de este otro de este no mezcló los sabores este es una fajita sí tenemos quien se come todos los platos ya ve eso es de delicita eso es de bien ah el delicita está rico delicita hasta la presentación mire hay un blanquito hay un blanquito hay unos blanquitos una copita blanquita el chile los palillos me acaba de chupar el chile 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 este es propio mira quítanle el plástico este es el primer lugar el plástico quítenlo comida asiática gracias a esto y Mari a esto de comer o sea que este este se come primero el pollo y después la granja el plato el plato fuerte de veras que teniendo eso para decoración y nadie lo ocupó y esos 10 chinos fíjense si pues ya todos terminaron dice para todos mis platillos oficiales son de probador vamos a cambiarnos no me preocupe vaya vamos a comenzar de este lado vayan estamos por favor un anotador un cuadro a un bicho y conectamos necesitamos anotar las puntuaciones un cuaderno grande con una hoja de papel no te comas eso hombre después ya no va a querer probarlo y para eso le había dicho de que digamos que lo había dicho lo bueno para porque dice que supuestamente que el hambre y que le dominó y que por eso le tuvo que decir cómo hacerlo para eso digo no le digo a la gente cómo doblarlo y todo pues animalito animalito venga bien, 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 animalito, bien como la gente 200 metros no no te vas a comer sí hay a a ahora abri cause hermoso hermoso rico se notaba el único tiene futuro creo yo no voy a votar la torre por favor a visita otro va entonces que faltan las puntuaciones de pico para que los cocineros de este lado venga kiko kiko vení una hoja de papel sabe que es una cucaracha y todas que están desperdiciando allí van a encontrar chulas de veras que se han tomado fotos de esto y que se hizo cuando ya sienta el mejor de comer entonces va a venir a aparecer el mexicano no siente gusano mentira para esto no es nada eso es una cuca de aquí estamos probando de ahí sacamos de las aguas negras tómalo sabe bien arre carnal señale el botecito para que vea que es un cuca para que vea que no es mentira como dice gusano 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 es que hay algo diferente en méxico no 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 nosotros no comemos chapulines pero pero donde comen en oaxaca oaxaca